¿Qué sucede cuando nos unimos en torno a un proyecto visual y comunitario para el bienestar común? El telar del río simboliza la vida pura de los ríos en Quito. Con elementos reciclados, la comunidad se une bajo la guía de Camola Valareso, arte terapeuta, para tejer cada río en telar y crear conciencia sobre la importancia de recuperar los ríos de la ciudad. Como arte terapeuta, creo en el poder del arte para sanar. Por eso creé el telar del río, para unir a la comunidad y crear conciencia sobre el impacto de los desperdicios en la salud de los ríos de la ciudad y al mismo tiempo en nuestra salud. Parte del proyecto Samay Uío, el espíritu del río de Quito. Este telar artesanal nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y hábitos afectan la salud de nuestros ríos y la nuestra propia. Tejemos juntos para crear conciencia y apropiarnos de la conservación de los ríos, mientras promovemos valores como la observación, la presencia, la imaginación y la sensibilidad artística. Caminamos con el telar del río por las calles de Quito, para recordar que los ríos son parte integral de nuestra ciudad y que es nuestro deber recuperarlos. Si el río fluye, la ciudad fluye. Si el río está sano, la ciudad está sana. Únete y teje con nosotros un futuro más sostenible para Quito. Amplía la información sobre Samay Uío en saocma.com Gracias al apoyo del Fondo para la Protección del Agua de Quito, FONAJ, y del Grupo de Rescate del Río San Pedro.